En el episodio anterior, Slayer Petrolski fue uno de los que hizo el reto de Frank, pero bueno, y terminó perdiendo su equipo. Pero bueno, ahora vamos a revelar dos votos. Murray, o sea, yo tengo cero votos, Ponchi tiene cero, Ernie tiene cero, y el eliminado es... Slayer está salvo con uno, y Cal está eliminado con dos. Espera, 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 ¿cómo? O sea, yo, el líder eliminado, sí, lo siento, pero porque yo no hice nada. Lo siento, bro, pero esto es lo que te pasa. Ah, bueno, adiós chicos, fue un placer ser su líder. A ver, adiós Cal, hasta la próxima, nos veremos más tarde. Sí, bueno. Bueno, el reto de hoy... Oye, ¿qué pasa, Cal? ¿Te gusta mi nueva pintura? Sí, me gusta, se te parece más. Gracias. Pero bueno, ¡ay, mira, aquí viene! ¿Es una cebolla de Pikmin? Sí, correcto, es una cebolla de Pikmin. Lo que deben hacer es, este, llevar varias veces su equipo, un miembro de su equipo tendrá que llevar esta estrella a la cebolla, y saldrá una figura, la que sea. Deben de tocarle una figura, y si les toca una realmente buena, pues, este, están a salvo. Pero si les toca esta taza, pues su equipo está automáticamente para la eliminación. Bueno, ¿quién va? ¡Uh, yo! Ok. ¡Oh, es un leafy! Sí, esto, eso está bien. Ok, ¿quién va? Yo irlo, yo voy. Ay, acá está. chiquito 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 me tocó una versión mini de yo soy un pro xd ok así que el equipo carl weather es más bien el que este equipo está a salvo ok es mi turno hoy me caí ok qué es esto es otro una especie de pigmento no sólo es un blue ok ok así que el equipo carl weather está a salvo con con él con el mini de murray y y estos son los equipos que quedan quién va a ser eliminado no tengo ni idea pero lo averiguaremos además yo no soy mini carton box y soy el rayo mcqueen no sé por qué dije eso bueno pero bueno ok es una gotita ok pasable no más bien bien mi turno es el game and watch que bien ok es mi turno no yo no no book está bien sí 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 oh ya oh ya oh ya con el equipo con el amigo de limar el equipo el equipo previo early está salvo está salvo está salvo y eso significa y un el equipo bobby suiquesat para eliminación después de un largo tiempo de no perder al genial Ahora es su turno de votar, chicos. El eliminado puede ser Bobby Swift, Carl Clotten, Dino Kravsky, T.G. Castelnut, Phil Tenson, Chip Jarrings o Rex Revere. El que tenga más votos será del show.